Acabamos de llegar a Londonville y ya estamos en la capilla de Artigelang. No sabría pronunciarlo de momento, no sé pronunciarlo. Y entonces, el entorno, muy importante. Fijaros que entorno a los Pirineos al fondo. Y bueno, ha coincidido que justo cuando hemos llegado salió una furgoneta, que yo creo que era precisamente del padre Hillary, que es el responsable de lo que está ocurriendo aquí. Entonces nos han dicho que más tarde nos vamos a encontrar con él. Y bueno, ya nos comentará un poquito cuál es su proyecto, qué es lo que está ocurriendo, cómo se ha ido dando y aquí lo vamos viendo. Ahí está la capilla y entiendo que más arriba está la virgen tallada en madera, ¿no? Creo que sí. Que ahora vamos a ver. Vamos a ir subiendo y vamos a descubrir cómo es, que tenemos ganas de conocerlo. Bien, tal como vamos subiendo, ya hemos visto esta famosa virgen tallada en madera, donde han dejado un espacio, lo que es la zona del útero, y al parecer la gente se introduce en ella, pues para emplenarse de esa energía especial, ¿no? Que es el sitio, ¿no? Sí. 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 Efectivamente. Entonces parece ser que el padre Hillary tuvo una visión, tuvo una inspiración, le llegó que tenía que hacer esta talla. Aquí lo tenemos. Esta talla que por lo menos los cuatro metros puede tener. Vamos a ir acercándonos. En vista de la talla, en madera, impresionante porque es que fijaros que es un hueco, un tronco, que ha sido vaciado, tallado, enorme. Y se supone que es para meterse adentro. Aquí hay un corazón tallado, porque según nos decía Mónica, es que vienes a este mundo a dar amor. Y bueno, desde aquí las vistas son... Impresionantes. Ya sabéis que siempre buscamos así lugares con una historia especial, lugares de energía, lugares de poder, y como digo, lugares con una historia especial. Y en este caso hemos tenido que venir aquí gracias a Mónica. Mónica, ciudadana del mundo, que nos ha contado todo lo que se estaba dando aquí. Y que seguramente coincidamos con ella el domingo por la tarde, que tiene previsto también acercarse. Vamos a seguir ahora subiendo y vamos a ver porque hay una capilla arriba. Hemos hecho un vistazo. www.fransomclobal.com Llegado en el piso. Llegado en el piso. Llegado en el piso. Quedado en el piso. ¡Suscríbete al canal!